Con hambre bajo el sol, salo siempre el mismo pan, tu cuerpo instante, Señor. Señor, yo tengo sentencia, yo estoy de vos. Sí, Ave María Purísima. Sí, Ave María Purísima. Sí, Ave María Purísima. Sí, Purísima, padre. No, no, sí, no. No, lo que quiero decir es yo, Ave María Purísima, hijo. No, sin pecado concebida. Si te lo dijiste hijo, sin pecado concebida. No, 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 dije yo de siempre, tendrías que haber dicho vos, querido. ¿Cuándo tendrías que haber dicho eso? Cuando yo dije Ave María Purísima. Sí, Purísima, padre. ¿Hace mucho que no te confiesas, hijo? 20 años, padre. ¡Apa! Parece que habíamos olvidado al señor. ¿Qué te traes por la casa del señor? Yo me tomo el marrón. 505. Me tomo en Belgrano y Saavedra. Y viene derecho a tu casa. Generalmente me va con Rodríguez, pero... No, no, no. No, no, hijo. ¿Puedo hacer boletos? 2 por 10. No, pero no. No, hijo. No, hijo. ¿Puedo decirme a la sierra que estamos haciendo una campaña? Sí, pero no. ¡No, hijo, no! Aquí vienes a la iglesia. Ah, vengo a confesarme, padre. Sí, ya sé, hijo. ¿Pero qué quieres confesar? Un pecado. ¡Qué pecado! Con vergüenza. No, bueno, hijo. Aquí estoy yo para cargar tu culpa y aliviar tu dolor. No, es que justamente no creo que puedas aliviarme, no, padre. Vamos, vamos, cuéntame. Confiéme, confiéme. Sí, por confiar así estoy yo. Vamos, vamos, cuéntame. Bueno, es engañado, padre. Me sorprendieron, Isaac. ¿Y qué nomás? Bueno, bueno. Es muy común que uno por despecho actúe erróneamente y pague con la misma moneda engañándolo al otro. Pero yo lo pagué nada, padre. Fue todo gratis, ¿eh? Me explicaré un poquito mejor. Bueno, que todo es una fiesta de disfraces. ¡Ahhh, qué lindo! Pero qué lindo, sí. Qué lindo de fiesta, ¿sí? ¡Ah, sí! Sí, sí, siempre en un barco de la absoluta y sana diversión, ¿no? Y bueno, en un momento me toca, ahí en el hombro de atrás era Batman. ¿Vos estabas vestido de Batman? No, 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 yo estaba de gatubia. Como trabajaba en la tapicería, con dos tetacitos misuntos. Los gemelos fantásticos, Flash, Batichica, Flash Gordon, Linterna Verde... ¡Seguí, seguí, seguí! Y bueno, ven como son esas fiestas, empiezan las cargadas. ¡Seguí! ¡Que me atuve por el taller mecánico! Y bueno, empezamos a tomar unas copitas de más. Diecinueve copitas de más. Y empezaron los lentos. ¡Padre, me arrepiento porque he pecado! ¡Ave María! ¡Qué pecado yo te vio, padre! Esperá, por ejemplo. No, 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 era el otro. ¡No, no, no! Lo que pasa es que aquí viene un chico acontejante también. ¿Y quieres vacilar lo que yo te digo? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Entonces empiezo! ¡Padre, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Qué hago?! ¡Padre, padre, me arrepiento porque he pecado! ¡Yo fue impulsado, engañado a pecar! ¡Ah, al cual, al cual! ¡Estoy maldito, Juan! Es como si el diablo estuviera nacido dentro de mi cuerpo. ¡Padre! 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 ¿Quién me diría siendo padre? ¡Vos! ¡Padre! ¡No era padre! ¡Por eso sucumbí a la guerra del pecado! ¡Se da por esa de ella! ¡Aquí la joda! ¡Acaaaaaa! ¿Ves cómo son estas fiestas? Una cosa lleva a la otra Queda allá para acá, queda acá para allá Queda adentro para afuera, queda afuera para adentro ¡Aquí! Terminamos con Batman en una bañera dándole al pinto con mi hijo... ¡Uuu! ¡Tracuela! ¡Unos días! ¿Qué? Bueno... ¡Batman! Sí... ¿Sos vos? Sí, vos... Sí, yo soy Batman, lo que pasa es que sin la máscara Sí... Parecía un salto igual ¡No, no, no, ya! ¿Seguimos por favor? ¡Basichinga! ¡Basichinga!